Bueno, vamos a ver cómo se hace este modelo, ¿sí? Se los voy a dibujar, venía con un solo hombro, ¿sí? Esto va al cuello y tenía un corte a la cintura, creo que tiene, también tiene un corte así en diagonal al hombro y acá viene como levantado porque lleva como una hombrera y de acá le sale, ¿sí? Como si fuera una suerte de manga capa, ¿sí? Una cosa así. Vamos a ver cómo se hace el patrón este. Esto no es un patrón que se hace, digamos, de una, ¿no? Es una transformación de un molde base. Entonces vamos a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, el molde base con las medidas que van a terminar en el vestido, ¿no? Del talle de la persona a la que va destinado. Y necesitamos la espalda, el delantero con sus pinzas y una manga, ¿sí? Una manga por el codo. Con estos tres moldes lo que vamos a hacer es esto. La espalda la vamos a hacer doble, en papel. ¿Sí? El delantero también lo vamos a hacer doble con sus pinzas todo y vamos a armar lo que es el torso, ¿sí? La parte de arriba. Vamos a cerrar todas las pinzas y lo vamos a armar y ahora les voy a mostrar cómo nos va a quedar porque vamos a trabajar ahí arriba. Bien. Como pueden ver, yo acá lo tengo armado, ¿sí? Acá lo pueden ver. ¿Sí? Está todo el moldecito armado. Yo lo puse arriba de un maniquí. Ustedes lo pueden probar arriba de la persona. ¿Sí? O de un maniquí si tienen. ¿Y qué hice yo acá? Fíjense. Yo tengo el dibujo. Así que yo le marqué la línea por donde va a pasar esta capita que tapa la manga, el brazo, perdón, y el escote que pasa por debajo de la sisa. ¿Lo ven? Lo tengo marcado acá y lo tengo marcado atrás. ¿Sí? Y ahora voy a recortar esta parte y vamos a ver cómo queda. Ahí vamos. Una vez que lo tengo cortado, como ven, se me va a desbocar. ¿Sí? Porque cuanto más profundo es el escote, más se desboca. Se me va a desbocar adelante y atrás. Lo que tengo que hacer ahora es ajustar este escote. Voy a cortar desde arriba, como yendo hacia la punta del busto. ¿Sí? Y voy a empezar a ajustar este escote. ¿Ven? Fíjense. Voy a cerrar ocasionando una pinza. ¿Ven? ¿Para qué? Para cerrar, ir cerrando el escote. Lo mismo voy a hacer atrás a la misma altura. Acá. ¿Sí? Me voy a encontrar con esta otra pinza y voy a cerrar. Para ajustar. Cierro acá también. Ahí está. Una vez que ajusté ahí, le puedo hacer más ajustes. Me tengo que fijar que no se siga desbocando. ¿Sí? Entonces, acá me está pidiendo un poquito más. Así que le voy a hacer otra que vaya, fíjense, hacia el otro lado. Hacia la otra punta de de busto. ¿Sí? Que es del otro lado. Y lo mismo voy a hacer acá. Voy a ocasionar una pinza y voy a cerrar. Con lo cual, de esta manera, cierro el escote y evito que se me desboque. Me fijo atrás. Atrás va a necesitar. Acá en el centro. Le corto en el centro. Hasta acá. Hasta donde me pide. ¿Sí? La prenda. Y cierro. Lo que sea necesario. Cierro. ¿Para qué? Para ajustar. Una vez que cerré esto y que ajusté, ya me quedo más tranquila. Si tengo que corregir el escote, lo corrijo. ¿Sí? Para que me quede derechito. ¿Bien? Le voy a sacar lo que sobre. ¿Sí? Pero yo ya lo tengo ajustado de modo que esto, ya este escote, lo primero que tengo que hacer es que no se me desboque. ¿Sí? Es lo primero que tengo que solucionar en este escote. Esto. Una vez que conseguí que el escote no se desboque, que quede bien pegadito acá, ya conseguí esto. Ahora me voy a ocupar de esta. ¿Sí? Porque acá es donde va a venir, fíjense, esto de acá. ¿Sí? Ahora voy a ver cómo se hace esto de acá. ¿Les parece? Para eso voy a necesitar la manga y una vez que ajusté esto, ya lo voy a quitar de acá para ver qué moldes me quedan. ¿Sí? Y vamos a ver ahora. Acá yo ya lo saqué del maniquí. Yo tenía esto, ¿ven? Queda algo así. Lo que voy a hacer es cortarlo por donde lo voy a, donde voy a hacer las piezas de moldería. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a venir por este recorte ¿Sí? Acá le voy a hacer un recorte que me va a quedar ahí. Ahí. Una pinza me va a quedar acá. Bien. Y acá me voy a venir cortando por acá porque acá tengo que unir la otra parte. Entonces me voy a venir a cortar por donde tengo la marca donde voy a empalmar ese tipo de manguita. ¿Sí? y atrás voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque atrás voy a necesitar lo mismo de la manga. ¿Sí? Que me venga hasta por acá. Me la marco, me marco la diagonal. ¿Sí? Y me lo corto también. Entonces fíjense lo que me quedó. Acá voy a abrir esta pinza. Me va a quedar una pinza acá que es la pinza trasera. ¿Sí? Esto lo separo, separo el delantero del trasero y miren cómo me quedó el molde. Este es el delantero hasta el hombro que está acá. ¿Bien? Acá tengo el delantero. Y así me quedó la espalda pero ven que tiene una curvita acá la espalda. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo que sacarle esto y fíjense lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es simplemente colocarle una acá. ¿Para qué? Para que me entalle. ¿Sí? Para que me entalle bien esta espalda. ¿Bien? Entonces, así me quedó la espalda y así me quedó el delantero. Y este es el costado. ¿Sí? Voy a separar ambos por la línea de costado ¿Sí? Y le voy a hacer le voy a marcar la pinza acá se la voy a abrir para poder hacérsela. Y me queda así. El costadillo delantero. Este es el de adelante. El delantero. Vamos con el de atrás. El de atrás también tiene una pinza de entalle de cintura. Y se la tengo que hacer. Ahí está. Entonces, así me queda la espalda y así me queda el delantero en los costados. ¿No? espalda el costado. Delantera costado. ¿Sí? Entonces tengo el delantero que va acá y la espalda que va acá. ¿Bien? Ahora me faltaría la manga. Entonces, miren, miren lo que voy a hacer para el tema de la manga. Voy a hacer esto así. Lo que voy a hacer es momentáneamente voy a unir un poquito estos dos moldes para poder hacer la forma. Entonces, miren, lo pego acá la parte de atrás. Entonces, voy a agarrar un papel. Voy a apoyarlo. ¿Sí? Yo recuerdo que esto tiene que llegar tiene que ir fíjense desde acá y tiene que abarcar la manga también. Entonces, yo apoyo la manga. Miren, la manga la tengo acá la voy a cortar al medio. Yo no voy a usar una manga. Yo quiero esa formita nada más. Entonces, voy a calcar esta parte. Miren acá. Voy a calcar acá. Ahí. Acá. Ahí. ¿Sí? Y voy a calcar esto. La sisa y ahí. ¿Sí? Y también esta parte. Sí, ahí. Y lo voy a sacar y me va a quedar algo así. ¿Sí? Esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la manga y la voy a apoyar así. Voy a encimar esto y voy a tocar esta punta la voy a traspasar con la punta de la manga. No se alcanza a ver así que la voy a marcar acá. Ahí. Entonces, este pasa y este pasa también. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a marcar acá para que se vea. Así. Ahí. Y acá viene acá. ¿Ven? Miren donde quedó la manga. ¿Ven que la sobrepasa? Entonces, esto va a venir así y esto va a venir así. Y voy a tener esto que me va a hacer de manga y va a ser una cosa así. Esto va a venir acá. Esto va a venir acá. Y esto va a venir acá. Le falta un pedacito y ahora se lo vamos a pegar y les voy a mostrar cómo queda. Esto va a ir en esta costura. Obviamente, entre medio de este este patrón que es el costadillo delantero y el centro delantero va a ir este. ¿Sí? Que sube por el brazo. ¿Bien? Pero yo acá tengo una amplitud. Para darle más vuelo, miren lo que tengo que hacer. Simplemente le voy a hacer unos cortes donde le quiero dar más vuelo que vayan hacia arriba todos. ¿Sí? Y después que voy a hacer lo voy a abrir tanto como sea el vuelo que le quiero dar al patrón o al modelo. ¿Sí? Lo abro, lo vuelvo a pegar y después lo marco en un nuevo papel ya el molde bien hecho. ¿Sí? O sea, esto ya me va a quedar más abierto con lo cual esto cuando vuelva la tela que tiene que ser una tela con caída cuando yo lo coloque acá ¿Ven? Esto va a volver y me va a hacer esa forma que es ondeada. ¿Sí? Obviamente voy a cerrar todas las pinzas se me va a ajustar bien el escote voy a colocarlo voy a hacer lo mismo que necesito para la espalda ¿Sí? Que ya les había mostrado la espalda voy a hacer lo mismo que necesito para la espalda que va a ir colocado acá en el medio de estos dos ¿Sí? Lo mismo va a pasar en la espalda y me va a quedar la forma que quiero obviamente no es un molde sencillo porque tiene una transformación porque tiene un ajuste de escote lo único que no voy a ajustar es la sisa ¿Por qué? Porque tiene una hombrera si no tuviera la hombrera la hombrera tendría que hacer el ajuste pero como tiene una hombrera y este molde es un molde base que le va a sobrar ¿Sí? queda como medio desbocado tiene el espacio como para colocar la hombrera bueno, de esto se trata después la parte de abajo es sencilla porque es simplemente una falda recta y espero que lo puedan hacer